Hablemos de Políticas Públicas En estos momentos de inestabilidad política Y una inminente crisis que está generando este gobierno Un saludo a todos tus radio oyentes Perfecto, Russell, seguro van a estar encantados de escucharte Russell, cuéntanos un poco más para que las personas que te están escuchando ahora en Cajamarca, en Puno, en Huacabelica, en Huánuco, en San Martín, entiendan ¿Cuál es tu rol? ¿Qué haces? ¿Cuál es la importancia de un sindicato laboral? ¿Y cómo piensa un sindicato de trabajadores? Qué bueno, qué bueno que el señor llegue a todo el país Y quisiera darle un saludo en Aymara a los hermanos de Puno Porque nosotros también somos de los pueblos originarios, no solamente el presidente Castillo Quilatanaca, Kulakanaca, Puno, Marcata Hachar, Untay, Umanacaro, Ape, Monsma Hachapadrias, defiende el señor Quilatanaca, Kulakanaca Este, bueno, como Secretario Nacional de Juventudes de la Confederación de Trabajadores del Perú En el movimiento sindical nosotros justamente nos caracterizamos por defender los derechos laborales Y en estos últimos tiempos el movimiento sindical junto a la globalización También ha tenido cambios, ¿no? Tenemos una cuarta revolución industrial que se viene encima Con la automatización de diferentes procesos Tanto en la parte industrial y en la parte, de repente, tecnológica Pero quiero delimitarme en el contexto actual Y enfocarme en el país Primeramente queremos desmentirle al señor Pedro Castillo Este, que se ufana de ser dirigente sindical Él no es dirigente sindical En la huelga de 2017 Si bien es cierto, él ha dividido al movimiento sindical Al CIMA, al SUTEP A las bases regionales Con una cierta facción del CONARE, ¿no? Y eso, poco a poco se está saliendo la verdad El señor Castillo Su organización nunca ha tenido un registro sindical Y por lo tanto no ha podido gozar de una libertad sindical O sea, la pregunta es ¿Cómo ha estado viviendo todo este tiempo? Él no es un dirigente sindical Es un pseudo dirigente que ha entrado a dividir al SUTEP El día jueves El compañero Lucio Castro Secretario general del SUTEP Ha declarado en Cajamarca Que Pedro Castillo Es un traidor al magisterio Y entonces Ellos están Ya bajando a todas sus bases a nivel nacional Porque El gobierno está incumpliendo sus promesas Y eso es muy grave Y no solamente Nosotros el 28 de septiembre Con diferentes organizaciones El 12 de septiembre Tuvimos un Encuentro nacional De organizaciones populares Gremiales Sindicales Donde hemos acordado 15 puntos 15 puntos Que Uno de los principales Por ejemplo es La estabilidad económica Para garantizar La canasta básica familiar Teorizar la salud Para reactivar la economía Respeto al fomento De la inversión privada Para garantizar empleos dignos Y Con todos los derechos También estamos pidiendo Fortalecer Los comedores populares Cumplimiento Para las personas Con discapacidad De la ley 29 973 El cumplimiento De las actas De acuerdos firmados El año 27 Entregada al gobierno central Y el magisterio nacional ¿No? Y el aumento Para los pensiones Es una agenda Que realmente El pueblo Está exigiendo No es una agenda Donde se ha Laborado Sin consenso Es una asamblea Donde han participado Diferentes organizaciones Hasta el sector salud Y cuéntame Russell Este Porque Este pliego De reclamos Que se presenta Para Me dices Convocando la marcha Para este Martes 28 De septiembre Una movilización A nivel nacional De bases sindicales Me gustaría Que las personas No te escuchan Estas bases sindicales Son organizaciones Porque muchas veces El gobierno O te tildan No directamente Eres comunista O te dicen O eres fujimontesinista Las bases sindicales Las bases gremiales ¿Pertenecen a algún partido? O como ¿De dónde nace Este reclamo? Cuéntanos un poco Para que la gente entienda Y seguro Muchos de los que Nos están escuchando Se han sentido Identificados Con este pliego De reclamos Que tú has pronunciado Hace un ratito Claro Mira Este es El 28 Tenemos una movilización En Lima Y en algunas regiones Del país Como es Piura Como es La Libertad Chimbote Este Nos están confirmando La región Tacna Arequipa ¿No? Y la región centro Es que El movimiento sindical Si bien es cierto Eso Nos Unas Por ejemplo La central es una central Tudalista Nosotros Dentro de nuestra central Hay gente De diferentes Corrientes Políticas Hay gente De izquierda De centro Hay militantes De acción popular Hay militantes Del partido aprista Hay militantes Del partido comunista Como los que Sabemos dialogar ¿No? Entonces Este Aquí no van a venir El gobierno No va a venir A tratar De politizar Nuestra lucha Porque ellos Están acostumbrados A eso Si no piensas Igual que ellos Eres Fujimorista O no No Así no es Señor Castillo Señor Guido De Guido Usted Señor Pedro Castillo Con mucho Respeto A los dirigentes Sindical Usted es una vergüenza Porque Un dirigente Sindical Un dirigente Sindical Sabe Que es una negociación Colectiva Y usted señor Nunca ha ganado Una negociación Colectiva Eso que quede bien claro ¿No? Entonces un dirigente O un dirigente Sindical Nunca se corre A los debates Nosotros tenemos Junto nosotros Una agenda popular Un pliego de reclamos Que siempre lo llevamos ¿No? Entonces acá En esta movilización No hay ningún partido Político Por cierto Son organizaciones Sindicatos Depensas Organizaciones populares Como las Las vías comunes No vaso de leche Este sector De construcción civil Que está bastante Afectado Porque se han paralizado Obras de construcción Efectivamente Y entonces Este Eso Está pasando La factura La incapacidad Del gobierno Está Ya se está evidenciando Y eso es muy peligroso ¿Y cuál crees tú Que es el El principal reclamo El que es común A los gremios A los sindicatos O sea Definitivamente La parálisis económica Está frenando La inversión Este Por lo menos La inacción Del gobierno Pero ¿Cuál crees tú Que es el El reclamo principal De todos los sectores De la población? ¿Qué es lo que más Nos está afectando ahora? Lo que nos está afectando Es la incapacidad De gobierno ¿No? Y la incapacidad De gestión Un presidente Que se va A las Naciones Unidas Hice un mensaje Hice otra cosa Lo que queremos Nosotros Si bien es cierto Nosotros decimos Bienvenidos a la inversión Pero una inversión Responsable ¿No? Lo que nosotros Estamos haciendo Es que el gobierno De gestos De gobernabilidad Y no lo está haciendo Más se ha dedicado En defender A Vimar Guzmán Con un silencio Absoluto Por parte del Ejecutivo Y por la bancada De Perú Se están dedicando En repartir 350 soles De bonos ¿Quién vive Con 250 soles? O sea Ese es un asistencialismo Puro y duro El peruano De a pie Y mis hermanos De Puno De Cajamarca De Arequipa De Tacna Mis compañeros Ellos están acostumbrados A trabajar El peruano Se gana Su día a día No está esperando Que el Estado De todo Acá lo que tiene Es que reactivar La economía Abrir las puertas Del Perú Atrever inversiones En infraestructura Porque se deberían Construir ahorita Hospitales Se deberían construir Carreteras No tiene un proyecto No tiene un proyecto De envergadura Para que la economía Del país avance Porque si yo construyo Una carretera Obviamente que voy a De repente Necesitar recursos humanos Obreros Y ese obrero Por lo tanto Va a generar La economía interna Entonces Lo que le pedimos Al gobierno Es que se ponga A gobernar Y si no El pueblo Lo está viendo O sea Los peruanos Estamos viendo Nosotros Los dirigentes Sindicales Populares El peruano Está viendo Al gobierno Y cada día El gobierno Con su comportamiento Se está desacreditando Perfecto Entonces Esto ya no tenga Sostenibilidad Claro Claro Y entonces Es lo que sucede O sea Tú has dicho Algo muy importante Se necesita inversión Se necesita inversión Pública Inversión privada Pero Pero muchas personas Tienen en la cabeza El hecho de que Los sindicatos laborales Odian a la empresa privada O sea Este ¿Cómo es esto? O sea Yo creo que Desde mi punto de vista Es un mito Pero ¿Cómo lo ven ustedes Las bases sindicales? O sea ¿Se puede o no se puede? ¿Cuáles son los puntos Que hay que trabajar en conjunto? Mira Este De repente Le han dado Un mal concepto A los sindicalistas Le han dicho Que somos muy Contestatarios Muy violentos Y así siempre Lo ha manejado Alguna parte Del sector empresarial Y eso Eso es evidente Como también Hay empresas Con las que hemos trabajado Que sí son responsables Y saben entender El sindicalista No quiere decir Que es golpista Comunista Terrorista Porque no A mí me han interrogado Muchas veces En el paro agrario Me han dicho de todo Pero oiga Este Es así la lucha De nosotros Los empresarios También han tenido Que entender Que una ley Como el agro Tenía un Cierto tiempo De vigencia Que si ellos Cumplían bien Pagaban a los trabajadores Controlaban bien A las services Cumplían con todas Las cosas En el trabajo Eso no iba a pasar Pero todo Hubo exceso ¿No? El movimiento sindical Este En la historia Siempre ha sido Confrontacional A todos los gobiernos Y nosotros Le hacemos Un llamado Al país Y a los empresarios Que no tengan miedo Al movimiento sindical Y muchos de ellos Nos conocen Hemos negociado Colectivamente Hemos ido al Ministerio De Trabajo De algunos lados Nosotros estamos Llanos al diálogo Que bien es cierto Con el pasar Del tiempo Ahora es Las luchas Son estratégicas Diálogo Nosotros no vamos A las empresas A romperle la puerta Vamos con propuestas ¿No? Un dirigente sindical Va con propuestas Con alternativas De solución Porque tampoco Nosotros somos ciegos No somos torpes De pedir algo Que no es viable ¿No? Entonces Para eso Nosotros estamos Capacitando A nuestros dirigentes En todas las regiones Actualizando Por ejemplo El estado de financiación De la empresa ¿Y qué es lo que podemos Creer? ¿Hasta dónde es viable? Porque a veces Los empresarios También nos miran De arriba hacia abajo Y tampoco es así O sea Muchos dirigentes jóvenes Se están capacitando De estudiar en las universidades Y en los debates Y en los diálogos Nos medimos De tú a tú O sea Hay que romper Ese estereotipo O esa leyenda De que los sindicalistas Somos los que ahora No es así O sea Es Queda claro entonces Que es una nueva Este Es la manera De generar sindicatos De generar fuerza Trabajar junto Con la empresa privada De todos los niveles ¿No? O sea Del micro, pequeño, mediano Y gran empresario Tiene que haber Porque muchos Que nos escuchan Son micro y pequeños empresarios A nivel nacional Tiene que haber Un respeto Por el trabajador Y se debe Tratar de cumplir No tratar Se debe cumplir Todos los principios básicos Que exige la ley Este Y saber hasta dónde Se puede trabajar Y conversar Con los trabajadores Esa es la posición Que ustedes tienen Y mencionaste Que ustedes fueron Parte del paro agrario Del año pasado Que claramente Este No fue a favor De las empresas Entonces ¿Cómo ves tú Cuando existe Esta diferenciación Que a veces Algunos hacen Que es el pueblo Contra la empresa ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el Perú? ¿Tú lo ves Que es pueblo Contra empresa ¿Cómo ves La realidad nacional? Mira Eso es A ver Lo que pasa Es que Si te das cuenta Y esto hay que reconocerlo Todos los peruanos Y también hacemos Un mea culpa Nosotros Los dirigentes sindicales Hemos permitido Que grupos Muy radicales Se penetren Así como el SUTEP ¿No? En las organizaciones sindicales Y muchos Han Abusado De esa De ese vacío ¿No? O grupos extremistas ¿No? Como Sendero Que ya se quitaron La careta Se han infiltrado En los sindicatos En las organizaciones Populares En los frentes de defensa Y lo que han hecho Es azuzar Y aprovechar Y encendiar Más la carrera ¿No? Pero para eso También los empresarios Han apoyado O sea No han reaccionado Cuando los sindicatos Tenían los pliegos De reclamo ¿Qué es lo que hacía? Lo rechazaba Cuando era un pedido Este Con sustento técnico Diable ¿No? En algunos casos También había puntos Que no Y eso lo entendíamos Pero lamentablemente El abuso De la De las empresas Han conllevado esto ¿No? Y este paro agrario Y es más Esta ley Que ha salido La última ley De la agroexportación Agroindustrial Ha sido una ley Muy muy manoseada Por parte del ejecutivo En esa parte Lo tiene que ver mucho El gobierno De Sagasti ¿No? Con descendiente De Martín Vizcarra Martín Vizcarra Es uno de los responsables Porque amplió La ley Porque se hubiese podido Modificar Se hubiese podido Llegar en consenso Y eso también Tiene que ver mucho Algunos medios De comunicación Y algunos grupos Le dicen los caviares Que han sabido Este A sus arestos ¿No? O sea Y este Imran Dice Ahí O sea Tú me dices Que Que la nueva ley agraria Es Es igual Es mejor Es peor Para el trabajador De la que había Este Y lo que me dices Que ha habido mano O sea Del reclamo justo O O O O Justo desde los trabajadores Para Para que se inicie el paro Hubo una mano negra Que manejó Y que Y que Y que cambió El sentido ¿No? O sea Es más o menos Lo que te he entendido Sí Sí Por eso justamente Un descontento La parte del sector agrario Y Se está elaborando Un nuevo proyecto de ley ¿No? Este Mañana domingo Estamos en ICA Con Dirigentes sindicales Como Gabiandía Julio Carabajaja Diferentes Dirigentes Diferentes sectores ¿No? Estamos en la propuesta legislativa Que el día veintiocho El día de la movilización Llegaremos al congreso Para entregar a los congresistas Como el congreso Y el gobierno dice Que el pueblo Debe dar su propuesta Vamos a llevar la propuesta Una propuesta Objetiva Objetiva Este Que Equitativa ¿No? Entre empresarios Y trabajadores Y creo que los empresarios Lo van a entender Porque no se está pidiendo Nada Fuera de lo común Se está pidiendo Respetar los derechos Laborales ¿No? La jornada Laboral Las horas extras Condiciones de trabajo ¿No? Entonces Este Estamos en eso Fernando Estamos en eso Fernando Y Seguimos trabajando En defensa De nuestras libertades De nuestro derecho Más que nada Por los peruanos Más humildes Ellos son los que Están sufriendo Las consecuencias Del resultado Del 6 de junio Por supuesto Por supuesto Russell Y para terminar Este Yo sé que tú Has estado recorriendo El país Has estado visitando Las distintas regiones Es parte de tu labor Como dirigente sindical ¿Qué Que has estado viendo En estas distintas regiones Y qué Consejo Le puedes dar A los trabajadores Que estén sindicalizados O no Que nos están escuchando En este momento Que de repente Trabajan En una micro Pequeña Mediana Gran empresa O de repente Para el Estado Este En alguna de sus Tantas instituciones ¿Cómo ¿Cómo has estado Viendo esto en provincia Y qué les podrías decir A ellos? Estuvimos recorriendo El norte De Dambayel Que la libertad Ancash Ica Y tenemos Estudiendo en Tacna He visto Mucha Indignación Y lamento Indignación De los que No están de acuerdo Con los resultados De la actual gestión De la actual gobierno No Lamento Porque mucho De mis compañeros Y al cual Respeto Han optado Por el acuerdo Gobierno Y hoy se sienten Decepcionados Y lo ha dicho El día jueves Hace como dos días El secretario general Del SUTE Que se sienten Tradicionados El sector salud Dice lo mismo El sector construcción Han paralizado Obras grandes Donde miles de trabajadores Están sin empleo Y muchos de ellos Tienen sus bodegas Tienen su Su puesto de abarrotes En los mercados Con la alza De precios Todo esto ha afectado Cada vez más Se agudiza La crisis En familias Más pequeñas Y más familias De los que Yo les digo A todos los Conciudadanos Todos los peruanos Que nos están Escuchando Hay que Hacerme a culpa Hay que reflexionar Este Si hay momentos Si vemos algo Que no está bien Hay que decirlo Acá tienen su central sindical La Confederación De Trabajadores Perú O el sindicato Que tenga ¿No? Es decir La posición que sentimos No estamos acá Para nosotros Este Solapar nada Hoy día sábado Hoy día sábado Pedro Castillo Ha convocado Las cuatro centrales Del Perú A la CTP A la CGTP A la Corte de la Corte Al auditorio de acá Por San Borja De la Biblioteca Nacional Me da cuenta Que cada vez Que el gobierno Está en crisis Este Llama al pueblo Para que lo respalde Se camufla en el pueblo Oiga señor Defiéndase solo Usted es gobierno Tiene un poder absoluto Y defiéndase solo ¿No? O sea Nos están pidiendo Que llevemos Cincuenta Este Dirigentes Al auditorio Señor Nosotros no somos Furgón de cola De usted Nosotros no le vamos A llenar el auditorio Usted tiene que llenar Al Perú Con obras Con oportunidades Con esperanza Llene eso al pueblo Nosotros no tenemos Que llenarles Auditorio De señor Pedro Castillo Así no se puede gobernar Nosotros no vamos A salir cada vez Que no somos Sus títeres Nosotros no vamos A tapar su incapacidad Lo digo con mucho Respeto ¿No? Hay dirigentes Que deben reflexionar Y que Nosotros no estamos Para hacer Sus tontos útiles El gobierno Nosotros tenemos Una agenda popular Y que la vamos A defender Y la vamos A mantener Las cosas Tienen que ser claras Con la gobernidad Del país Y esperemos Que el presidente Reflexione Junto a ese ejecutivo Esperemos que Se cambie Al ministro De trabajo Porque Lo que Primero que ha hecho Es el Ir y retar Al Frenate Perú Que es una Frenta Para el movimiento Sindical Y para el SUTE Así no Paralelismo Ni divisionismo No señor Pedro Castillo No divida al Perú Más de lo que está Dividido Una al Perú Si en caso puede Y si no puede De un paso al costado O sea Hay que también ser Hidalgo para ganar Y perder O sea Por eso los peruanos Estamos acostumbrados A luchar Y así nos hemos Caracterizado Perfecto Perfecto Russell Mira Creo que ha quedado Muy claro Efectivamente Como dices tú Según lo que te entiendo El presidente está Que decía Ser un líder sindical Está buscando A sindicatos Que le llenen Que le hagan La comparsa Como O sea Como hacían los presidentes Que él tanto se quejó En la campaña ¿No? O sea Buscando un falso Respaldo en el pueblo Cuando al parecer No lo puede llegar Y como dices Muy claramente La única manera De que un presidente Tenga respaldo En la población Es haciendo obra Es haciendo gestión Es ayudando A que la economía Familiar Se recupere Muchísimas gracias Russell Por tu tiempo No sé si quieres Cerrar con algo corto Algo muy breve Porque el tiempo No gana Claro Sí sé que el tiempo Es muy corto Pero bueno Quiero mandar un saludo A todos mis compañeros Y amigos Y hermanos Y compatriotas De todo el país Y estar atentos En lo que pasa En el país Y bueno Exigir al gobierno Que trabaje Hay que trabajar Para sacar el Perú adelante Estamos acostumbrados Los que van a trabajar A levantarnos temprano A acostarnos tarde Y llevar un pan digno A nuestra mesa Muchas gracias Y que tengan buen día Fernando Muchas gracias Por la oportunidad Y por permitir No, perfecto Muchas gracias a ti Ha sido Russell Nina González Secretario de Juventudes De la Central de Trabajadores Del Perú CTP Que ha estado con nosotros Hablemos de políticas públicas